Si el sol es tu despertador cada mañana, y lo que siembras en los campos es esperanza. Si te ilusiona trabajar para heredarle paz a tus hijos. Si tu corazón grita libertad con cada gota de sudor que sale de tu frente. Si se te llena el pecho de orgullo con cada logro que alcanzas. Si la valiente historia de nuestra patria te da ilusión para el mañana. Si en cada rostro de un salvadoreño ves oportunidades y esperanzas. Si defiendes a Dios, la unión y la libertad. Tú eres uno de los nuestros. Y todos gritamos, ¡Trabajemos juntos por un mejor El Salvador! Juntos, vamos a recuperar a El Salvador.